México, Notimex. Guión elementos de la Policía Federal, a través de la División de Seguridad Regional, aseguró en una empresa de paquetería y mensajería de Tijuana, Baja California, un sirio que ocultaba aproximadamente medio kilo de aparente cristal. En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, informó que el aseguramiento se llevó a cabo cuando policías federales realizaban inspecciones aleatorias en el lugar con apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, que modificó su conducta y marcó positivo al inspeccionar el paquete que tenía como destino a Arizona, Estados Unidos. En el envío se localizó el sirio, cuyo peso no coincidía con su composición, por lo que procedieron a inspeccionarlo, y hallaron en su interior cinco envoltorios confeccionados con látex, que contenían una sustancia granulada cristalina con las características de la droga conocida como cristal. Ante un posible hecho delictivo, el paquete fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal en Tijuana, Baja California, donde se dará seguimiento a las investigaciones que correspondan.